MÚSICA El Puebla Vamos, vamos, vamos negros Seguídos, seguídos, seguídos Con manos de arriba, trularíamos Córdova ... ... el país, país ¡Vamos RIVA! Lingo! Cierra los ojos, fégate a mi pecho Quiero abrazarme fuerte a tu cintura Siente la música en todo tu cuerpo Baila conmigo y dame tu ternura Quiero pensar en que tú y yo estamos solos Sin más testigos que el cielo y la luna En un salón, en medio de la gente Aunque parezca que es una locura Somos dos locos, dos enamorados Vamos a dejar tu amor en cada paso Puedo morirme ahora aquí en tus brazos Quiero quedarme así Toda la noche bailando contigo Más que amosados cuerpo a cuerpo Al ritmo de un solo latido Toda la noche bailando Unidos Compenetrados beso a beso Despacito Así va tu corazón Y arriba tu ganero Como quisiera detener el tiempo Quedarme siempre aquí en este momento Juntos bailando en un compás eterno Esta canción te manda sentimiento Somos dos locos, dos enamorados Vamos dejando amor en cada paso Puedo morirme ahora aquí en tus brazos Quiero quedarme así Quiero quedarme así Toda la noche bailando contigo Más que amosados cuerpo a cuerpo Al ritmo de un solo latido Toda la noche bailando unidos Compenetrados beso a beso Despacito Despacito Así va tu corazón Para el mundo querido Gracias por venir ¡Fuera! Para el locativo Para Cristian Turanero Alba, alberto y presente La gente de General Busto Arriba la gente de Las Palmas ¡Fuera! La gente de Río primero Locativo más arriba ¡Fuera! ¡Fuera! Para Cristian Turanero 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 Toda la noche bailando contigo Más que amosados cuerpo a cuerpo Al ritmo de un solo latido Toda la noche bailando unidos Compenetrados beso a beso Despacito Así va tu corazón Y sigo bailando, 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 bailando Amor Rocío Para la gente de General Busto Más presente Gracias por venir ¡Dumedil! ¡Y ahora!